¿Qué es la tecnología Lora? En cuanto a sus pros, sus contras y nos permite determinar a nuestros clientes, dar nuevas visiones y nuevos puntos de situación para el despliegue de soluciones en Smart Metering o Smart Building como puede ser la gestión de plazas de parking o la gestión de calderas. Pero somos un operador y un operador siempre, nuestra experiencia nos dice que los estándares y la generación de estándares siempre ha permitido la evolución de las soluciones, el aumentar el número de equipos conectables adentro de una red y en definitiva apoyar el mercado y crecer las inversiones que ese mercado puede generar. Por tanto, creemos firmemente también en que el celular IoT, tanto su versión 4G e incluso la 2G, puede ser el futuro que permita una estabilidad y un crecimiento sostenible de todo este nuevo mundo de Internet de las Cosas y la conectividad que lleva a implicar.